¿Cómo impactan los estreses abióticos? 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 ¿Cómo impactan los estres abióticos? ¿Cómo impactan los estreses 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 abióticos? Eso es en general en casi todas las plantas que se ha estudiado y está muy relacionado a toda una serie de señales que se dan dentro de la planta como respuesta a ese estrés y que están mediados por unas hormonas que se llaman ácido salicílico, ácido jasmónico y todos los derivados de esas hormonas. Bueno, entrando un poquito más en lo que era este experimento, ya Paula hoy de mañana les estuvo contando los detalles de cómo se hizo ese experimento en el campo. Acá solo les voy a agregar los análisis que hicimos luego de los aceites que se obtuvieron de esos ensayos que se le hicieron los análisis típicos recomendados por el COI. Pero nos enfocamos también en la composición de esos compuestos minoritarios que como decíamos están afectados por los estreses y que luego van a afectar la calidad del aceite. Pueden afectar obviamente la vida útil de ese aceite también y puede afectar o no la parte organoléptica de ese aceite que luego pueda ser aceptado o no de un panel de cata o si realmente tiene características como muy amargo o no, eso lo vamos a ver después. Entonces hicimos obviamente la composición de ácidos grasos, los compuestos fenólicos totales, vimos los pigmentos como clorofilas, carotenos y el perfil de compuestos fenólicos para entrar un poco más en detalle cómo es esa composición de compuestos fenólicos que tiene el aceite. Y también analizamos las aceitunas de los que venían esos aceites previamente. Bueno, mostrando ya los resultados, esta tabla no sé si se ve muy bien, pero acá tenemos los dos años que se hizo el tratamiento, la temporada 2019-2020, 2020-2021 para las variedades arroequinas y frantoio. Bueno, analizamos todos estos parámetros. Compuestos fenólicos, vimos que en las dos variedades los dos años aumentaban. Los carotenoides también aumentaban y en el caso de las clorofilas vimos que aumentaban en el caso de frantoio y disminuían en el caso de arbequina. Eso también puede estar explicado por el estado de madurez que tenían en el momento en que se hicieron los aceites. Como Paula mostró hoy de mañana, había diferencias en las dos variedades. Y luego vimos la composición de ácidos grasos. La composición de ácidos grasos no vimos casi ninguna diferencia en los ácidos grasos mayoritarios. Acá está remarcado el ácido oleico, que se mantuvieron más o menos los mismos valores. O sea, siempre cumplen con los parámetros del COI. Sí vimos alguna diferencia muy pequeña, pero sí era estadísticamente significativa en algunos ácidos grasos del tipo poliinsaturados. Que como están en mucho menor proporción, eso también ameritaría en algún caso llegar a estudiarlo más en detalle. Pero en principio todos cumplen con las especificaciones del COI para los aceites virgen extra. Cuando entramos en el detalle de los compuestos fenólicos, acá empezamos a ver cosas más interesantes. Entonces, sobre todo, como ustedes saben, en los aceites de oliva, en general el olivo, los compuestos más importantes fenólicos que tienen son la oleuropeína y sus derivados, el hidroxitirosol, el tirosol. De hecho, el hidroxitirosol se considera que es uno de los compuestos que le dan más estabilidad al aceite. O sea, que el contenido de hidroxitirosol está directamente relacionado con la vida útil que pueda tener ese aceite. Que es un compuesto que tiene mayor estabilidad oxidativa, o sea, le da mayor estabilidad oxidativa a los aceites, mucho más que el VHT, que es el compuesto químico que se le pone a los aceites vegetales en general para conservarlos. Entonces, el hidroxitirosol tiene capacidad antioxidante mayor a ese compuesto. Entonces, vimos que aumentaban bastante en el tratamiento donde había restricción total del riego con un valor, en el caso de hidroxitirosol, para arbequina. La oleuropeína superó ampliamente el contenido de hidroxitirosol cuando se le aplica riego a capacidad de campo y cuando se reduce a la mitad. Y en el caso de sin riego, aumentó hasta más de tres veces el contenido. En el caso de frantodio, ya esta diferencia no es tan notoria. Lo mismo para estos derivados de oleuropeína, que también mostraron, estos nombres son así complicados y no tienen nombre común, por eso los puse así tal cual. Pero son derivados glicosidados de compuestos fenólicos, que se dan solamente en el olivo, en la aceituna y luego pasan al aceite olivo. Bien, son bien característicos del aceite olivo. Una cosita. Paula, hoy les comentaba que ella había medido la actividad de algunas enzimas relacionadas a los estreses. Hay una enzima también que se ha visto que aumenta mucho con el estrés hídrico, o sea, cuando se restringe el riego, que es la enzima que se llama fenilalanina, amonioleasa, que es una enzima que es propia de la producción de compuestos fenólicos en las plantas. Y que al aumentar la actividad de esta enzima, en general aumentan casi todos los compuestos fenólicos que están luego en la ruta metabólica, que viene luego de la actividad de esa enzima. Esto es un perfil típico de un aceite de la variedad frantoio. Un perfil cromatográfico. Vimos algunos compuestos que son, que ponemos acá, derivados de la europeína, que no los pudimos identificar, que también aumentaron y son, y aparecen bien apreciables como aumentan. Este es otro compuesto, en este caso es un flavonoide, que se llama luteolina, también aumentó bastante. En el caso de frantoio, aumentan casi que muy parecido, en tanto en la restricción de un 50% o 100% del riego. Y en arbequina se notan un poco más las diferencias. Esto yendo más a la fruta, esto lo había mostrado en parte Paula hoy, también se ve que en la fruta aumenta el contenido total de polifenoles al restringir el riego y es proporcional a esa restricción. Y vimos que cuando vamos al perfil en sí de esos polifenoles, los derivados de hidroxitirosol y oleuropeína son los más afectados. Y algunos flavonoides que vimos que aumentaban bastante también. Que pusimos ahí compuesto 4 o 5, sabemos que son flavonoides, pero no sabemos, no pudimos identificar qué compuesto era específicamente. Bueno, entonces, resumiendo todo esto, los derivados de hidroxitirosol, tirosol y grupos de compuestos como lignanos y flavonoides son los que se presentan en mayor concentración en los aceites de oliva y aumentan cuando se restringe el riego. En general, el aumento de esto se puede dar por un efecto de las condiciones de estrés que generan ROSC o especies reactivas de oxígeno, que eso dispara una respuesta de la planta mediado por hormonas. En este caso puede ser el ácido obsísico, que es una hormona que está relacionada a los estreses hídricos y esto va a desencadenar un aumento de un poder antioxidante, que sería la respuesta de la planta a esas condiciones oxidantes dadas por el estrés y eso se va a representar a nivel fisiológico que la planta aumenta el contenido de polifenoles. Bien, y eso se va a transmitir luego al aceite. Si eso se da en condiciones, digamos, no muy fuertes, la planta sobrevive, se recupera y vemos en ese aumento de polifenoles como respuesta. Pero si la planta se somete a un estrés muy largo, mucho tiempo, condiciones demasiado extremas de sequía, la planta ya no va a poder responder y se va a morir. O sea que, o se va a restringir demasiado la producción, por eso hay que equilibrar un poco y ver el punto medio o el término donde realmente esa producción de polifenoles sea algo positivo y no negativo. Entonces, como conclusión de esta parte del trabajo, se puede decir que los aceites en general todos mantienen las características fisicoquímicas apropiadas para ser considerados extra virgen. La acidez, no lo mostré acá, pero en todos los casos fue menor a 0,2. Los ácidos grasos no son afectados significativamente, los mayoritarios y los minoritarios pueden ser afectados, pero en ningún caso cambia la composición como para que dejen de ser virgen extra. Los compuestos fenólicos totales aumentan, los carotenoides totales también aumentaron, las clorofilas dependen, en algún caso pueden aumentar, en otros pueden disminuir. Y en general los compuestos fenólicos antioxidantes en forma individual aumentan, en algunos casos pueden disminuir. Y nos queda como plantear cómo afectarían estos compuestos fenólicos a la parte sensorial del aceite. O sea, como ustedes saben, la parte de composición fenólica le da también cierto amargor y algunas notas de sabor o de aromas a los aceites. Y entonces al aumentar o disminuir, casi siempre aumentar en el caso de restricción hídrica, cómo podrían afectar eso a la parte organoléptica de los aceites. Bien, esto es lo que tenía para contarles hoy. Así que... Gracias Facundo. ¿Preguntas? Yo tengo una. Sí. No es una pregunta, es una duda. ¿Puedes ponerla en la diapos anterior? Porque, a ver, tengo que confesar que sé mucho de normativa del COI, pero no mucha del Códex. ¿El límite del Códex para acidez de Virgen Extras es 0,2? No, eso está mal, no es el Códex, perdón, es el COI. ¿Él? Eso es el COI. No, el COI es 0,8. No, ahí lo que dice es que fue menor a 0,2 en este caso. Ah, está, perdón, 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 perdón. No es que fuera del COI o del Códex, sino que es en todos los casos fue menor a 0,2. Mirá, Miguel estaba como loco googleando a ver los límites del Códex. A ver, dale, Inés. Sí. La última interrogante quedó... Sí, es una interrogante para evaluar en algún momento si ameritaría ver la parte sensorial en los casos en que hay estreses. Sobre todo pensando en eso, que por un lado sabemos que no varía la parte mayoritaria de la composición de los aceites, pero como lo minoritario afecta la parte organoléptica, podría haberse afectado eventualmente. Y seguramente lo va a afectar, al variar el contenido de polifenoles. Sí. Igual yo creo que hay una cosa que no estamos incorporando, te digo, nosotros también, y es el análisis de capacidad antioxidante total, un tipo de PPH, ABTS, ORAC, implementar alguna técnica, nosotros no lo tenemos tampoco, pero creo que sería bueno complementar, ¿no?, con todas estas otras técnicas. Tiro nomás para... Sí, nosotros hacemos ORAC, en general, para los alimentos, pero los aceites, como no hay un... no lo hacemos. De hecho, se podría hacer... tenemos un método ORAC lipofílico que se podría hacer, pero no está muy evaluado, o sea, no sabríamos contra qué comparar. Facundo, una pregunta. ¿Tenés idea de los valores en los países del Mediterráneo, o con tradición, qué valores están manejando de fenoles y de estos compuestos? Que entiendo que no tenemos restricción, o sea, que si son más y no afectan lo sensorial, puede ser algo, un valor diferencial del aceite uruguayo. Va, que esté bajo estrés. Pero es que seguramente, además, si afecta lo sensorial, lo va a afectar en forma positiva, porque se van a volver más picantes, más amargos. No sé qué va a pasar con el frutado, pero por lo menos esa parte... Pero digo, saber si realmente estos valores que parecen muy altos cuando está estresada la planta, son versus un aceite del Mediterráneo, si realmente son altos, o son altos en referencia a otro que estuvo regado. Los valores en general que hemos analizado de polifenoles totales acá, en las variedades de acá, no, en general son o iguales o un poco más bajos que los reportados en otros lados. No, en ningún caso vimos que fuera así, algo mucho más grande. Y los porcentajes que aumentan acá en este ensayo de RIOF, fueron unos porcentajes relativamente bajos también. Lo que sí aumenta son algunos compuestos. Ahí está el asunto, que algunos se aumentan hasta 3, 4 veces, puede ser un 300% de algún compuesto que si está muy relacionado a alguna nota, digamos, de alguna característica sensorial, podría estar afectado. No, supongo. No sé mucho de la parte sensorial, pero supongo que... ¿Positivamente o no? Y eso supongo que positivamente, pero puede ser que alguno le dé alguna nota no positiva, supongo. No, es que las notas no positivas son defectos. Son defectos. Falta de... Todo lo que es incremento de intensidad de picante, amargo, o sea, puede ser negativo para un consumidor que no esté acostumbrado, pero sigue siendo virgen extra y son características del aceite. Y recuerden además siempre que ese alto contenido de ponifenoles lo que hace es proteger al aceite y aumentar la vida útil, que eso es importantísimo. Y muchas... Capaz que está bueno... Ay, perdón que me meta en la investigación de ustedes. No, está perfecto. Pero estaría bueno hacer un estudio de vida útil. Sí. Porque, de hecho, una de las cosas que se hablaba hoy era de que podrían disminuir los rendimientos en una restricción hídrica, ¿no? Bajan los kilos de aceite. Ahora, si ese aceite tiene características diferenciales, organoléptica, más vida útil, alguna cosa así, capaz que, digamos, podría compensar. En un mercado, digamos, donde se valoren esas cosas, ¿no? Si es venta a granel, capaz que no, pero si se busca alguna, algo diferencial de los aceites uruguayos, capaz que podría ir por ese lado. La tiro ahí nomás. Haciendo un poco de resumen, porque hubo dos o tres presentaciones, dos enfocadas al estrés hídrico y es una gran discusión, creo, en el sector el tema del riego, sí, riego o no. Creo que hay un 10, no sé si cambió algo, un 15% de cultivos regados en Uruguay. Y la gran mayoría no están bajo riego y siempre es una discusión como herramienta para aumentar la producción. Pero hoy acá, haciendo un grosso resumen, yo como productor, me voy un poquito convencido de que sigo apostando al no riego. No sé, porque en definitiva es un poco como decía Gonzalo, ¿no? En definitiva todo esto, los productores somos los que después con esto nos vamos con ideas y decimos, bueno, ¿cómo aplicamos esto en casa? Es una conclusión súper rápida y hay un montón de puntos porque obviamente tenía beneficios y riego, pero también tenía desventajas en otros aspectos sanitarios, que bueno, que le entraban más enfermedades, era más resistente bajo estrés hídrico o sin riego, digamos. Es como, estaría bueno con todo esto sacar un breve resumen para uno poder tomar decisiones. Yo la saqué así a grosso modo con lo que hoy escuché, pero capaz que se me perdió alguna de las presentaciones. Y una bomba de un... Bárbaro, no, no, está perfecta tu pregunta, tu comentario o tu resumen. Yo creo que hoy lo importante era mostrar los resultados de la investigación que se hizo para poder dilucidar, sí, no, y bueno, y ver sobre la mesa cuántos, o sea, que son un montón de los parámetros que se afectan, que algunos realmente son ventajosos a favor del riego y otros son ventajosos a favor de tener un déficit. O sea, hay que evaluar, hay que tener en consideración en qué momento se da el déficit y cuán severo es el déficit. Si yo voy a tener un déficit muy severo y eso lo tengo que ver en cada campo, en cada suelo, por más que tenga un aceite con mayor contenido de polifenoles voy a tener 2 gramos de aceite, me parece que ahí sí justifica el riego. Si yo tengo un campo con buenos suelos y que veo que nunca tengo un estrés así, que las plantas realmente están sufriendo, creo que está todo sujeto a cada productor tiene que evaluar en sí mismo, teniendo acá sobre la mesa esas cosas que fuimos conversando hoy. Y siempre sujeto al análisis, al costo o al balance, porque si vos no tenés fuente de agua, listo. O sea, no tenés de dónde regar, bueno, no está dentro de la discusión. Pero sí que hay cosas a favor, cosas en contra. O sea que por lo menos no nos quedamos con un, ah, sí, 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 hay que regar. No, no estamos ni para un lado ni para el otro y cada decisión va a ser totalmente válida. Pero creo que hay que tenerlo en cuenta cada uno. Con todo eso que vos decís, tenés toda la razón. ¿Alguna otra pregunta? El sábado en el establecimiento de Gonzalo Aguirre hubo una empresa, que voy a olvidar el nombre, Maizor, que está haciendo un ensayo en una plantación. Llevan dos años de ensayo. De ensayo. Tiene otros parámetros, algunos iguales. Y la reflexión que nos quedó el sábado es más o menos lo que dice Paula. Hay que ver de aquí, y están trabajando fuerte de aquí a dos, tres años, con cuatro o cinco parámetros que eran más que nada productivos, no eran tanto de calidad del aceite. Y como dice el logurice, todavía no da. Son ensayos de Ferti-Riego principalmente que estamos desarrollando en el Este y es un primer año de resultados. Por eso los resultados que presentamos el otro día en Nasolur, bueno, están agarrados con pinzas y tenemos dos años más de trabajo para adelante. O sea, sí tuvimos un impacto en algunos componentes de rendimiento, como mayor crecimiento de brindilla, tamaño de fruto más grande, relación pulpa-carozo mayor y un incremento significativo de rendimiento en alguna de las variedades, en alguno de los lotes que estamos trabajando. Pero no es para hacer afirmaciones aún, porque recién iniciamos con esos trabajos. Y es Ferti-Riego. Es Ferti-Riego y el control es secano con fertilización en cobertura. Yo quería saber si tenés o si se sabe cuál es la lámina de reposición que estaban utilizando en el ensayo por hectárea. Me da la sensación, yo por mi experiencia eso es muchísimo. Y no se olviden que el agua lava los aroma. La otra es, si pudiste comparar el potasio y el calcio en los dos testigos y con riego. Y la otra, ¿con qué humedad entró esa fruta al almazar o cuánto tiempo antes cortaste el riego? Bueno, la humedad fue lo que presentamos. Cortamos el riego unos 20, 15 días en el tratamiento regado. La humedad igual fue de 60, un poquito más por ciento. Sí, sin duda que eso va a tener repercusión en lo que es la calidad. Y el nitrógeno y potasio, nosotros hicimos... Potasio y calcio. Ah, potasio y calcio. Nosotros hicimos análisis foliar de todos los tratamientos pero no obtuvimos diferencias en eso. Sí, no, yo apuntaba a lo siguiente. Yo creo que no necesariamente tienen por qué tener el riego en el 100% del área del predio. Una estrategia puede ser tener parcialmente un área en el campo con riego que ante situaciones de déficit hídrico muy marcadas, esa área la podamos regar. Digo, hay algunos productores acá que manejan esa experiencia y creo que eso apuntando un poco y recordando lo que hoy Mercedes en la mañana nos decía, uno de los factores que también muchas veces nos hacen la diferencia para atenuar la alternancia es el crecimiento, los crecimientos anuales. Y ahí, ante situaciones de déficit hídrico, eso nos puede hacer la diferencia de una temporada para otra. Bueno, muchas gracias Facundo, después arreglamos el precio del análisis sensorial. Gracias. 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 Gracias.